Objetivo avistado. Perseguidlo. Esa es la historia que te había comentado. Quería saber que te... Es increíble, MJ. Estoy deseándole. Espera. ¿Aún tienes el traje? Creí que Conos te ayudaría a quitártelo. ¿Y qué pasa con Harry? Bueno, no podemos hablarlo mañana. Estoy muerto por... ...la pelea con Isar. No seas muy silencio. Aupa... No tienen tantas armas. ¡Es él! ¡Peter! ¡Eh! ¿Qué le dices? ¡Pasa ahí! ¡Por favor, no me mandes callar! ¡Entre y cállese! ¡Va a la zona de construcción! ¡Peter! ¡Ven conmigo! ¡Miles! ¡Arriba! ¡Ve a por él! Perdón, llego tarde. ¿Qué narices le pasa a Finn? No es el mismo. Creo que tiene algo que ver con ese traje. Se llama simbionte. Y es alienígena. ¿Eh? ¿En plan lleva puesto un extraterrestre? Tú ayúdalo, Miles. Por favor. ¡Esse intento, MJ! ¡Es Batman! ¡Soy yo! ¡Sinbides! 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 No sé si eso es una... ¡Un patro, Miles! ¡Madre mía! ¡MJ! ¡MJ! ¿Estás bien? Sí. Pero no veo a Pete. Espera. ¡Espera! Yo... solo quiero hablar. ¡No quiero hacerte daño! ¡No! ¿A dónde vas? ¡Ay, mía! ¡Paras! ¡Vas a inundar el túnel! ¡Pasar! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Pet! ¡Pet! ¡Ah! 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 Sé que aún estás ahí, Peter. Sé que sí que está ahí. ¡Ah! 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 ¡Spiderman! Oh, no. ¡La grúa no responde! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! 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 Espera. Espacio. No hay... ¿De qué? ¡Ah! 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 Quizá te escueza un poco. MJ. ¡Corre! ¡No pretendí hacerte daño! ¡No mires! ¡No mires! ¡Viva! ¡No basta! ¡Vale! ¡Puedo salir por ahí! Espero que te apañes mejor que yo, Miles. Hemos registrado el túnel Ha unido De momento Pero muy pronto vendrá mi encuentro